hoy 12 de octubre día del respeto a la diversidad cultural episodio número 5 propusimos algo distinto para hoy que se presenten a sí mismas mi nombre es gustavo blázquez yo nací en punta alta que es una ciudad del sur de la provincia de buenos aires que vivía ahí hasta los 17 no fui a córdoba a estudiar estudié muchas cosas me recibí de otras y finalmente terminé siendo antropólogo viví varios años en río de janeiro estudiando antropología después volví soy investigador del conicet dicen que investigador principal soy profesor titular en la facultad de filosofía de la universidad nacional de córdoba pero desde principios del 20 soy director de el complejo histórico cultural manzana de las luces mi nombre es maga maga pérez nací en el liniers soy muy orgullosa de ese barrio con el devenir del tiempo me mudé a otro espacio pero sigo diciendo que soy del liniers porque ahí está mis mejores recuerdos mis vivencias y también la historia de mi familia afro argentina soy periodista artista plástica militante con el tiempo me transformé en la militante por los derechos humanos de la comunidad afrodescendiente trabajo en el instituto nacional contra la discriminación la xenofobia y el racismo que es un espacio que que ingresé como tantas otras personas para para bueno a ver qué pasa acá en el estado que quiere este estado racista con la comunidad afrodescendiente y fui e inesperadamente me me quedé entré en el 2008 pero como trabajadora desde el 2010 porque atravesé un período muy importante para las militancias que están inclusive hasta el día de hoy que fue la conformación del foro de afrodescendientes afro argentinos afro argentinas y africanos concretamente lo que buscaba era que que ya era tiempo de que la afro argentinidad se muestre que la afro argentinidad hable y bueno y estaba con muchísimos hermanos hermanas y hermanas que que conocía y otros que no tratando de ver que como íbamos a empezar este este camino que nos lleva a la gran visibilidad que tenemos hoy pero que todo todo cuesta mucho y y todavía hay un montón de cuestiones que tenemos que transitar aclaramos que aparecieron una serie de ruidos que le han puesto misterio a las presentaciones pero creo que es del aire el aire acondicionado en palabras un podcast del museo malvinas e islas del atlántico sur la primera pregunta sería cuál ha sido la relación que han tenido ustedes con malvinas desde sus infancias de si también familia o los primeros contenidos educativos si pensando en en malvinas es inevitable para mí trasladarme a la infancia tenía 11 años en el momento de la guerra y lo tengo como 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 un hecho en el cual bueno la familia en mi familia se hablaba un montón por la preocupación que que les daba lo que le estaba pasando en mi casa nunca se habló de un sentido triunfalista pero sí de esto de qué vamos a hacer en lo personal es como mi primer acto de solidaridad porque recuerdo esas cosas que que se pedían que pasamos de la solidaridad a la desilusión en el colegio se hacían muchísimas campañas para para llevar para que lleven los alimentos los abrigos los chocolates cartas que escribí a ex combatientes y todas esas dinámicas que proponían las personas adultas para que desde las escuelas se lleve adelante así que malvinas y fue muy presente en el hogar y en aquellos espacios que yo transitaba como la escuela y también en ese momento el club para mí como soy un poquito más grande y interesante como malvinas estaba antes de la guerra ese ese recuerdo constante de malvinas que podés cerrar los ojos y ver el contorno eso que benjamin dice el inconsciente óptico vemos las islas sin nunca haberlas visto y las malvinas para mí eran el paraíso y me llevaba a otro a otro lugar malvinas me transportaba a otro territorio mental de esos de la infancia que tenés un lugar maravilloso hermoso tu tierra de hoz hay un perdón hay un ex combatiente incluso apareció en el primer en el primer episodio que grabamos este soldado es julio cabo que era docente también de tercer grado y que le escribe a sus estudiantes una carta diciendo que malvinas era la la tierra de los cuentos y usaba en esta misma línea de este territorio de la imaginación y del paraíso hablaba de malvinas como como esa tierra prometida casi era realmente el paraíso además íbamos al mar y sabías que las malvinas estaban ahí o sea vos extendía y trazaba la línea recta así en línea recta llegabas ahí a las malvinas estaban y no las veías pero estaban las malvinas era como gibraltar era como hong kong digamos era esos territorios ocupados por el imperio británico que pertenecían a los países y pero pero eran otros eran otros lugares después vino la guerra digamos es el fin del sueño veíamos que tanto en la historia de malvinas como en las luchas independentistas hay referencias que hablan ya de nuestros inicios de una construcción donde los pueblos originarios las comunidades afro y otros colectivos fueron protagonistas primero invisibilizados no después reivindicados como la figura de maría la grande macacha güemes juana zurduy pablo areguatí maría remedio del valle pertolín asisa manuela pedraza el mismo gaucho rivero que hubiera pasado si realmente ese primer pueblo argentino lleno de afros indígenas hubiera crecido y florecido que hubiera pasado después con este rechazo propio a los pueblos originarios lo que está pasando en neuquén o en el sur no no iba a ser fácil no iba a ser fácil salvo que la guerra la de los mismos pueblos oprimidos no iba a ser fácil que digamos que nuestro nuestro país y que la fundación de nuestro país y que esas miradas también sobre esa diversidad en malvinas que ese conocimiento de esa diversidad también se da tiempo después eso es algo que ni siquiera los mismos mismos afro argentinos afro argentinas contábamos con esa información y de repente empezamos a ver que hay que hay historias que tienen que ver también con esa colonialidad y con la trata esclavista que llegó hasta malvinas inclusive porque empecemos porque no se reconoce la trata esclavista en nuestro país también se habla de afrodescendientes como si hubieran bajado de una nave nodriza no no bajaron de una nave nodriza fueron arrancados de un continente trasladados trasladados llegaron los que llegaron a las américas que se dice 12 millones pero digamos en el camino quedaron muchísimos y muchísimas más y bueno y es esa historia que viene de ahí y que viene como pueblo proexistente al estado nación la dinámica del nuevo reconocimiento de las identidades fue realmente otro plan sistemático claro claro es muy interesante y yo sigo como como buscando y como leyendo y uno ve que que hay dinámicas muy bien pensadas para qué para que esté en argentina no hay negros los pueblos indígenas son de chile y todo ese tipo de deslogan funcionen es decir hay una política que se llevó adelante que hizo que la cuestión empiece la historia empiece desde 1880 también es sorpresa nos llevamos inclusive en la comunidad de pensar que bueno que las islas malvinas también hubo muchísimos como lo llamamos por lo menos desde la categoría política que abrazo que es afro argentinos del tronco colonial pero porque hace referencia a en la ancestralidades de mi familia y de muchas familias que tienen que ver con el pueblo preexistente del estado nación hay en esa reivindicación algo como también veníamos hablando hoy no como se reivindica lo pintoresco de el afrodescendiente o de algunas comunidades que terminan siendo mismo en la escuela no digo hay algo de por ejemplo pienso en la revolución de mayo la negra masa morrera digamos hay una construcción desde un lugar caricaturesco casi sin visibilizar bueno todo esto que estabas diciendo vos maga de sí por eso siempre hay una responsabilidad que tiene la comunidad totalmente de acuerdo que cuando comenzamos los caminos de visibilidad afrodescendiente solamente se quería que hablemos de cultura si bailamos el candombe si cantamos bien si aparecemos con bananas y frutas en la cabeza espectacular ahora si vamos a hacer política eso no no sirve así que que bueno el no romantizar la historia a mí siempre me sorprende porque hay gente que sabe mucho y ha estudiado mucho y no sabe nada no sabe nada porque porque no codifica la la información porque no es negra también no es negra no es negro entonces repiten como loro lo que ha dado una academia blanca europea europea que ha hecho una figura acerca sobre lo que es el negro la negra y el indígena pero no es eso a ver yo diría como no todos somos igualmente perseguidos entonces hay veces que a mí cuando alguien habla y encarna un nosotros en donde del cual esa persona no es parte me siento muy ofendido me siento muy dolido me siento muy engañado a ver y que es necesario denunciar y denunciar esa persecución esa pero no asumir como propio un dolor que no es propio por respeto al dolor eso en la comunidad nos ha llevado un camino de ponernos de acuerdo por esto de la representatividad claro con esto de quién habla de qué cosa entonces cuando uno enuncia afro argentinos afrodescendientes africanos la gente dice pero si son todo lo mismo claro son todo negro porque tienen que presentarse de esa manera porque el título me queda largo no lo puedo terminar de decir hay que decirlo como hay que decirlo claro porque no es lo mismo en esta sociedad ser afro argentino afro argentina afrodescendiente latinoamericano migrante que africano no nos pasan las mismas cosas no tenemos las mismas trayectorias no tenemos la misma demanda ni los mismos derechos no estamos claro digamos no hay una cuestión de que nos estamos jerarquizando ay yo soy afro argentina soy más que soy negra me pasan un montón de cosas como a la comunidad africana pero otras no otras no la demanda de reconocimiento histórico de esto que se propone la soberanía la tengo yo no la tiene el hermano africano que le interesa que en el recontra interesa que lo afro argentino funcione para que pueda entrar en el engranaje de la lucha por sus derechos por los derechos de todos que está esa grupalidad reclamando estaba pensando que me da el pie para la siguiente pregunta que en varios de los episodios anteriores surgió esta idea de volver a nombrar o renombrar y la importancia que tiene nombrar términos como soberanía identidad patria territorio nación y que se fueron abandonando o que no pertenecen a la agenda cotidiana diaria política y entendiendo también que hay un proceso de deshistorización por detrás o por delante claro de los discursos o retóricas más coyunturales entonces cuál es la importancia para ustedes de ese renombrar de poner en agenda la diversidad cultural las distintas comunidades que forjaron nuestro país que forjaron nuestra construcción y nuestra identidad popular que se logró y que todavía creen que falta por ahí también siguiendo quizás con malvinas digamos no y con este relato de que como el palito se transformó en el horror pero que era un horror cotidiano y después del horror vino el olvido antes vino el asco y en mi caso particular cierto asco estuvo relacionado con cierta apropiación de malvinas una parte de la cultura nacional machista machirula diríamos hoy para mí fascista facha nacionalista que a mí como persona gay me dejaba absolutamente de lado no sólo me dejaba de lado me golpeaba entonces hubo todo un distanciamiento con por ejemplo la idea de patria porque la patria y esos que se decían patrióticos eran los primeros en expulsarte entonces ahí cómo encarar encarar y encarnar un proceso de de reconciliación digamos este me parece que ahí está el gran desafío y cómo volver a enamorarse de esos términos pero porque esos términos te acogen te incluyen un lugar donde vos estás entonces si la patria es tu casa pero es tu casa homofóbica en la cual tenés que disimularte o corres el riesgo de ser descubierto o echado castigado si te atrizado haya esa patria ni loco la quiero me entendés me vuelvo a mis malvinas infantiles y cotizo con una islas perdidas entre las brumas si la patria conseguimos que la patria sea esa casa grande una casa que cuida un hogar ahí estamos hablando de otra cosa esa es una responsabilidad colectiva aunque no todos tengan la misma responsabilidad si yo lo que siento con el concepto patria es que con el devenir del tiempo se puso así como como muy rancio y muy apropiado de discursos pasistas clasistas que no le hacen justicia lo que realmente debería ser el concepto patria como concepto y como potencia que tiene el sentirse representado por una bandera y por una identidad que no es única claro que no es un talle único sino con una identidad en términos de diversidad lo que sí en el ejercicio inclusive de la búsqueda por los derechos de la comunidad la cuestión de la soberanía si me gusta sí me gusta mucho ese término soberano porque a la comunidad afrodescendiente a la comunidad afro argentina nos han quitado ese derecho a la soberanía con la permanente extranjerización hay sangre derramada en función de la independencia en función de la independencia en función de la búsqueda de la libertad y determinados valores pero bueno nosotros que hemos abonado muchísimo para que esa patria suceda hemos quedado sin territorio sin identidad dentro del armado dentro de ese armado dentro de ese relato y por supuesto de esa manera sin soberanía y la militancia que nos hemos dado cuenta también con el correr del tiempo en esto de buscar las estrategias para visibilizar la comunidad nos llevó a darnos cuenta de que tampoco teníamos que caer en la trampa del discurso único y les digo porque porque cuando empezó la visibilización de la comunidad afro argentina empezó desde buenos aires y hablamos de buenos aires y hablamos de la negritud pensando en buenos aires y los protagonistas éramos las voces nada más que de buenos aires cuando estamos cuando estábamos cuando estábamos en definitiva que argentina zafro en palabras un podcast del museo malvinas e islas del atlántico sur hay algo que entrecruza todo es esto que decimos bueno hay un reconocimiento o una visibilización chiquitita que hacemos la agarramos y desde ahí o criticamos que chiquitita que sesgada que y lo mismo en la escuela que muchas veces la escuela reproduce eso pero también por otro lado es che si no estuviera la escuela nada porque digo por lo menos en la escuela hay algo alguito que todavía hay que seguir trabajando y corrigiendo pero hay algo entonces en función de eso en una de mis tareas que he hecho para esta nota me encontré con un trabajo tuyo que habla de proceso de subjetivación nacional como una construcción de imágenes donde el estado determina me gustaba esto el cómo se aprenden los sentimientos patrióticos esto que decía vos recién la concepción de un nosotros y a partir de esa cultura instituida como dominante empiezan a surgir expresiones en los márgenes o estas contradicciones que veníamos hablando entonces les pregunto cómo ven esas dinámicas hoy esto de cómo se borronea ese carácter producido desde el estado cómo se reescriben esas dinámicas un concepto interesante que surgió en un en un posgrado que atravesó aldana de cómo hackear esa cultura dominante y romper ese cerco del que también hablabas vos y quiénes participan ¿no? porque no está habilitado las voces para todos ¿no? siempre hay como un temor a el abrir los micrófonos y la pluralidad ¿no? esto que decías vos de la representatividad también bueno si es desde el estado siempre busco una homogeneización por eso siempre insisto en que el desafío lo tiene la propia comunidad de no caer en esas trampas que te proponen después los reconocimientos son todos importantes pero en diferentes dimensiones si vivo en un país que no reconoce la identidad afro argentina tengo que empezar porque hay una ley que diga bueno si chicos acá hay afro argentinos y tienen su guía por ahí las personas a las personas se le hace difícil como visualizar lo fundamental que es arrancar desde ahí pero esa justamente es la puerta de entrada para poder reclamar otros derechos nosotros ya existimos pero a partir del 2013 el estado lo dice entonces a partir del 2013 es que podemos empezar a pensar otras cosas por supuesto que hay un montón de reconocimientos que son simbólicos y que en términos generales uno dice bueno la vida no se la van a cambiar claro a los afrodescendientes pero es un muy buen comienzo que nos va a llevar hacia otros lugares que nos van a cambiar esa realidad con políticas de desarrollo si es que quizás parte del secreto sea no pensarse en relación al estado como si el estado fuera algo exterior a nosotros sino pensarnos en el estado estamos actuando siempre en situaciones estatalizadas y estatalizantes y parte de ese reconocimiento es una acción estatalizante nos hace sujetos de estado yo creo que ese es un modo de hackear estatalizándose pero estatalizándose no bajo la lógica homogeneizadora de un cierto tipo de estado sino generando otras lógicas en el estado y entendiendo que esa estatalización de las relaciones son contradictorias también durante muchísimos tiempos estaba esta cuestión de que bueno vamos a hablar de afrodescendientes en Malvinas entonces se convoca a una persona afrodescendiente que te pueda hablar pero un antropólogo o un historiador que valide lo que estoy diciendo eso pasaba todo el tiempo no había nota periodística no había espacio en el cual uno participara en el cual siempre esté la validación académica es decir el conocimiento por ejemplo de la capitana María Remedios del Valle eso es algo que desde la comunidad ya lo veníamos sabiendo lo veníamos trabajando no desde chica no es que yo crecí sabiendo de la existencia de ella en particular pero sí por las propias familias afro argentinas del tronco colonial que todos teníamos algún familiar que fue militar que formó parte del ejército pardo moderno que conocía tal o cual a cual persona entonces ya sabíamos que esos ejércitos patrios habían sido conformados por personas afrodescendientes eso no hizo falta que aparezca en un libro de historia se recontra sabe digamos si todavía cuesta que lo quieran incluir pero ¿por qué? porque la historia tal cual se contó les da un cachetazo en la cara a los que y las que se golpean el pecho con una sola identidad ¿cuáles son para ustedes esos aspectos del activismo por las identidades la diversidad, las disidencias que funcionan como un vigía o un garante de los reclamos y las luchas por la visibilización el reconocimiento y los derechos de esas comunidades o sea ¿qué ven ustedes que hay en sus trayectorias que mantienen vivas esas causas y las promueven, las visibilizan? creo que todas las luchas necesitan transversalizarse que las personas vean que cuando y escuchen que cuando se acercan a las historias tanto de pueblos indígenas como la que refiero permanentemente como personas afrodescendientes no es mi historia no es la historia del grupo es la historia de todos de todos María Remedios del Valle no es de la comunidad no es la madre de la patria claro no es ingenuo el minoría no, claro María Remedios, bueno, también es soberanía claro María Remedios expresa soberanía por eso molesta por eso se vandalizó el monumento claro porque, bueno, es lógico que en una Argentina que se cree blanca y que se cree mayoritariamente blanca porque también entra en tensión este concepto de minoría no somos minoría la afrodescendencia no son minoría los pueblos indígenas los que son minoría son esa pequeña porción del poder que pudo, bueno, que pudo llevar adelante toda esta estrategia de invisibilización también pensaba la importancia de las representaciones porque vos traías recién traías el monumento a María Remedios que fue vandalizado como que hay algo en la cultura popular que también tiene sus contradicciones y la importancia de la lucha y la permanencia de estas voces y estos reclamos para poder volverlo remera o sea, hay una necesidad de que determinadas cosas sí se instalen y se vuelvan remera y a veces está bien que sea remera el punto para mí es quién se queda con los derechos de la remera el punto no es que algo se transforme en icónico me parece que está muy bien es cómo en ese proceso las comunidades también son expropiadas de sus propias, de las imágenes sí, hay resistencias es racismo claro, es simple para nosotros es una hermosa incógnita y algo que pasa digamos, y que me parece que habla hasta qué punto nuestra retina está colonizada toda esa estructura corporal que tenemos sacarse el racismo de encima no es un acto voluntario hay que tener voluntad también me parece que hay muchas marías remedios sí es verdad que a veces en el juego de los estereotipos hay una manera de construir un personaje a lo blanco o a lo negro o en determinadas situaciones desde la comunidad tenemos la necesidad de que sea heroica porque fue heroica fue heroica fue heroica y es como Belgrano y como San Martín María Remedios del Valle después, obviamente es lindo verlas en otras en otras secuencias como las expresiones artísticas la van mostrando porque porque representan algunas María Remedios que quizás ella fue y no pudimos conocer y otras que está bueno que sea representada pensando en cómo hubiera sido sabida si no hubiera sido esclavizada entonces me gusta que se ría me gusta no ver solamente la guerrera pero en este mensaje de soberanía la necesito como es la madre de la patria y una capitana hermoso me lleva a esto que estamos hablando al siguiente tema que queríamos charlar que tiene que ver justamente con con los museos con la patrimonialización y con las construcciones que se hacen desde los museos de determinados temas y y cómo se ponen en juego y desde hace algún tiempo desde hace algunos años el paradigma de qué es un museo y cómo funciona y cuál es su rol cambió ya no se habla de el silencio la reverencia o las vitrinas sino que es un los museos son más vivos más dinámicos más de un un lugar de encuentro colectivo este y desde donde se construyen colectivamente miradas de mundo y de futuro entonces más específicamente en tu rol como como director de la manzana bueno un poco qué te encontraste cuando llegaste qué idea tenías de qué te gustaría qué te hubiera gustado hacer y qué hiciste de todo eso que tenías en la cabeza y cómo se inserta un espacio como como la manzana en un en un barrio y en una colectividad donde esta historia de la afroargentinidad está muy presente como es Santelmo en la ciudad de Buenos Aires bueno la manzana que me encontré una manzana picada una manzana podrida una manzana destruida el edificio estaba cayéndose a pedazos literalmente la última administración había hecho estragos sobre el edificio cuando digo estragos son daños propositales y graves entonces era como era el director de una ruina por suerte había una obra planificada esa obra se hizo y el espacio se recuperó el espacio material se recuperó sustancialmente pero también creo que trabajamos muchísimo en la puesta en valor simbólico y construir otros relatos siempre se hablaba por ejemplo que los jesuitas fueron los primeros expulsados en la manzana eso es una mentira porque los primeros expulsados fueron los que eran diez que vivían en esa tierra porque para que después se los donaran a los jesuitas alguien primero había tenido que sacar a la gente que estaba ahí adentro entonces si bien los sacerdotes fueron expulsados no fueron los primeros ni habrían de ser los últimos como después fueron expulsados los estudiantes y la uva que fue otro relato que tratamos de volver a la manzana porque la manzana se había transformado en un monumento colonial en los años de la dictadura donde había habido operaciones de reformas edilicias y puestas en valor patrimonial con mil comillas que llevaban todo al momento colonial a un colonial pilliquen entonces de alguna manera la propuesta fue sacarle colonialidad a la manzana a partir de la introducción del relato de los pueblos originarios a partir del ingreso de la universidad del reingreso de la universidad en su historia y la tercera movida para descolonizarlo tuvo que ver con la relación con el barrio y allí entonces con la población afro incluir la historia afro en la manzana como esclavos de los jesuitas que fueron como trabajadores de la tierra como personas que estaban ahí como el espacio que transitaba cotidianamente San María de Remedios antes de ser redescubierta y regalardonada etcétera era la manzana de las luces era ese espacio entonces me parece que esos fueron modos de descolonizar el patrimonio y creo que una cuarta fue digamos darle un fuerte lugar a las diversidades mujeres diversidades fue el otro gran eje digamos de conmocionar ese patrimonio patriarcal patriótico bueno Maga más o menos en la misma línea en tu caso desde el arte ¿qué potencia tiene el arte plástico en estas luchas estas resistencias? el arte la verdad que es es hermoso para para militar y para llegar a las personas y para hacerlo desde desde muchos lugares que que bueno que toca las fibras y que y que es sensible pensando en en justamente ese arte bueno los museos antes hablamos de la escuela bueno los museos dan un un gran mensaje a mí me parece que es una política necesaria la la de la inclusión de lo afro y de lo indígena en los museos en este momento actualmente soy directora de la comisión para el reconocimiento de la comunidad afro-argentina y también como parte de esta resolución de creación dentro del INADI de esa línea de trabajo temática dentro de lo afrodescendiente tenemos esta esta cuestión de de hacer una incidencia en las cuestiones de patrimonio que no están exploradas a lo largo de de nuestro país creo que se puede contribuir a a contar las historias porque el museo es no es solamente lo que es el pasado sino el presente creo que que bueno de la manzana de las luces es es presente ¿qué podemos hacer para pensar la soberanía argentina en las islas malvinas y en general la soberanía argentina desde esta mirada plurinacional o multicultural o dándole lugar a la heterogeneidad que nos constituye básicamente creo que lo que se puede hacer es construir una nueva patria en la cual esos relatos esos esos discursos esas presencias estemos todos todas y todos sin sin jerarquizar encontrando esos saberes entendiendo de que cada uno va haciendo un aporte diferente y que todo suma a esta argentina me sale decir nueva argentina no sé si es nueva pero es diferente y está muy bien que sea diferente porque también siempre cuando se dice diferente está mal tenemos la construcción de lo diferente como que no vale como un disvalor y entonces esta argentina diferente que queremos es es en la que entendemos que todos somos diferentes y todos tenemos para para aportar y que somos soberanos a veces si se soberana tal sí sí somos todos soberanos y soberanas y eso reconocer la importancia que la identidad está en ser diferentes digamos creo que ese ha sido siempre el problema de pensar identidad como igualdad digamos en identidad de lo que habla es de diferencia lo que tenemos en común es ser todos diferentes eso me parece que es necesario volver a plantearlo a hacerlo a encarnarlo solemos cerrar con primero agradeciendo la verdad nosotros nos quedaríamos charlando tarde hermoso y siempre terminamos con que así como en este caso hoy se presentaron que cierren con lo que quieran con lo que tengan ganas con lo que les haya quedado hoy qué difícil ser sintético para mí no se vuelve atrás nunca no hay atrás no vamos a volver aún queriendo a un pasado no hay no hay no hay chance de de se volver atrás solo hay presente y ese presente es de lucha punto bueno dos afirmaciones que argentina es afro y que las malvinas son argentinas seguinos en spotify y toca la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos episodios buscanos en instagram como museo malvinas oficial y seguinos para enterarte de todas las novedades de todas las novedades y 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